Tuvo un accidente horrible y me tuvieron que amputar las dos piernas. Fue muy difícil y subí mucho de peso. Mi doctor en Jackson me recomendó una cirugía bariátrica. Jackson me salvó la vida. Por eso me uno a One Day for Jackson. Ayuda a Jackson a salvar vidas como la mía. Para donar, envía la palabra Jackson al 41444 o visite onedayforjackson.org. ¡Gracias!